Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! A pesar de todas las pruebas que tienen en contra de este personaje, que un día fue un supuesto hombre leal al país hondureño, hoy han cambiado los papeles. Fiscalía de Estados Unidos tiene documentos y pruebas certificadas contra toda esta mafia que este sujeto incrementó en el país hondureño. Y 14 de febrero, 18 días después de iniciado el nuevo gobierno, Estados Unidos pidió en extradición al expresidente Juan Orlando Hernández. O sea que él no es un peón dentro de ellos, sino que es parte precisamente de la estructura de planificación y de conducción del narcoestad. La imagen de un exmandatario reducido desató fuertes críticas. Políticos y narcotráfico. Una relación de poderosos e intocables de décadas en Honduras. El nexo entre narcotraficantes y políticos hondureños ha sido ventilado desde hace varios años en diferentes tribunales de justicia en Estados Unidos. Alcaldes, diputados e incluso expresidentes han sido mencionados en las cortes de Estados Unidos por sus nexos con la narcoactividad. En Honduras, un país donde los escándalos por narcotráfico han llegado hasta el nivel más alto, muchas cosas han cambiado con el nuevo gobierno. Basta con conocer la historia detrás de la llegada de un general retirado como nuevo ministro de seguridad. Sobre cómo el destino invirtió los papeles de dos hombres poderosos. Cuando en diciembre de 2013 el general Ramón Zavillón llegó a liderar la Policía Nacional de Honduras, tenía muchos retos. Podría ser capturado este día. Irónicamente, fue Ramón Zavillón, esta vez sin uniforme, quien capturó al mismo hombre que años atrás lo destituyó cuando era jefe de la policía. Honduras sigue siendo el punto de encuentro desde hace muchos años para narcotraficantes ya que el expresidente Juan Orlando Hernández produjo este enlace con carteles de la droga, políticos corruptos y extremados vínculos criminales, los cuales tenían autorización del mismo hub, donde han participado en traslado de drogas, lavado de dinero y otros delitos graves. Se sabe que el exmandatario está esperando una sentencia en los Estados Unidos, la cual puede ser de una cadena perfecta, ya que ha sido señalado como máximo pilar. El expresidente Juan Orlando Hernández y sus hermanos Axia Hernández y Juan Antonio Hernández, al igual que su hermano, ambos guardan prisión, mientras sigue el proceso judicial para confiscar sus bienes en Honduras. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, en conjunto con la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, han ejecutado las acciones tanto de solicitud como las medidas de aseguramiento e incautación, decretado por el juez de privación de dominio de bienes de origen ilícito del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y de su núcleo familiar. El caso más escandaloso ha sido el del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue capturado en febrero de 2022 y posteriormente está dictado para enfrentar la justicia norteamericana. Estados Unidos, antes, cuando Hernández ejercía el poder, tenía el control de las fuerzas de seguridad del Estado, incluso para actividades criminales, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024. Además, se reprogramó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, con quien el exmandatario comparecerá en conjunto, relacionada al análisis de información clasificada, obligó al juez a extender los plazos. Asimismo, cabe recordar que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron retrasos en la entrega de información clasificada por los voluminosos materiales de descubrimiento. Denunció un patrón de demora por parte de la Fiscalía, que viene ocurriendo desde hace más de un año. La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, Uferco, presentó un requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, entre ellos los expresidentes Juan Orlando Hernández Alvarado y Porfirio Lobo Sosa, ambos acusados por fraude. Mientras que Hernández también se le imputa el delito de lavado de activos de más de 62 millones de lempiras. Es de precisar que la Uferco solicitará la citación de algunos imputados ya mencionados y las órdenes de captura y alerta migratoria en contra de otros. La presentación del requerimiento fiscal se efectuó en la Corte Suprema de Justicia. La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, Uferco, acusó por corrupción y fraude a los expresidentes hondureños Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa. Según la Uferco, Hernández Alvarado es acusado de fraude y lavado de activos por más de 62 millones de lempiras, mientras que Lobo Sosa únicamente por el delito de fraude. En la acusación también figuran el extitular de la Secretaría de Finanzas, Wilfredo Rafael Serrato Rodríguez, sindicado por fraude y el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Jorge Johnny Handel-Hawit. Además, los exgerentes administrativos de ESEFIN, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, el director de presupuesto Roberto Alonso Zúñiga Barahona, el exgerente financiero de Banadeza David Eduardo Ortiz-Hawit, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude. Las investigaciones establecen que los altos exfuncionarios conformaron entre 2010 y 2013, una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras. Dichos fondos, de acuerdo a la UFERCO, se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Di Batista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agrícola y Ganadería y de Banadeza. Las indagaciones profundizan en el beneficio obtenido por el expresidente Hernández en los desembolsos realizados desde las instituciones públicas hacia las fundaciones, donde el exmandatario recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras. UFERCO detalló que el exgobernante realizó diversas maniobras para llegar a los fondos. Una de ellas fue la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos Azules Unidos y Amigos de Ho. Además, a la sociedad mercantil denominada La Cachureca, así como a sugerentes de campaña departamentales. En la Corte Sur de Nueva York se espera tener más de lo previsto, ya que en la audiencia habrán nuevas evidencias e informaciones fuertes las cuales en nada benefician al expresidente Juan Orlando Hernández. García sigue asegurando que su amado es víctima de una conspiración de narcotraficantes que de alguna manera se están cobrando el haber sido entregados a la justicia norteamericana. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.